A cualquier mujer le gustaría representar a uno de los clubes más grandes de Chile. Principalmente caracteriza a una mujer cruzada. Es ser luchadora y apasionada. Yo espero que el fútbol femenino pueda igualar al masculino, ya que algunas veces puede ser difícil, pero una mujer con esfuerzo y apoyo lo puede lograr todo. ¡Feliz día, cruzadas!